Y para el amor de mi vida, corazón de otro Eso, arriba Ayacucho, Ayacucho te quiero mucho Los amorosos del Perú, recorriendo norte, centro y sur Y de los dos rincones de nuestro Perú querido Cherry Producciones, y suena, y dice Camilita de Río Amorosos de Perú Cuando te contó mi vida, su chico bueno Y cariñoso, vivíamos felices Como dos palomitas, mi sol doñido Cuando te contó mi vida, su chico bueno Y cariñoso, vivíamos felices Como dos palomitas, mi sol doñido Te quiero, me decía, te adoro, me juras Como dos palomitas, te quiero, me decía Te adoro, me juras Como dos palomitas, mi sol doñido Cuando te contó mi vida, su chico bueno Y cariñoso, vivíamos felices Como dos palomitas, mi sol doñido Cuando te contó mi vida, su chico bueno Y cariñoso, mi sol doñido Y cariñoso, vivíamos felices Como dos palomitas, mi sol doñido Te quiero, me decía, te adoro, me juras Como dos palomitas, mi sol doñido Cuando eras marido Te quiero, me decía, te adoro, me juras Como dos palomitas, mi sol doñido Y cariñoso, vivíamos felices Este será el último día Que estoy llorando por tu cariño Este será la última noche Que estoy tomando por tu cariño Este será el último día Que estoy llorando por tu cariño Este será la última noche Que estoy llorando por tu cariño ¡Vamos! ¡Arriba mi gente de Ayacucho! ¡Salud, salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Tres, una, por los recién casados! ¡Jiji! 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 ¡Eso! 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 ¡Jiji! ¡Jiji! ¡Eso! ¡Eso! Palabra otro Delato no vos querés Es mi discosario No existe La palabra otro Si me has tocado perder Te juro que te perder Si me he perdido No importa No importa Si me has tocado perder Te juro que te perder Si me he perdido No importa No importa Si me has tocado Que mi discosario No existe La palabra otra Dile a tu nuevo amor Que mi discosario No existe La palabra otro Dile a tu nuevo querer Que mi discosario No existe La palabra otro Se me has tocado llorar Porque he perdido Mi amor Mañana reiré Semblazo Y otro querer Se me has tocado llorar Porque he perdido Mi amor Mañana reiré Semblazo Y otro querer Si ayer lloré Ya me olvidé Mi amor Feliz cumpleaños Justina Flores ¿Qué es así? Mirame todo lo que brilla No es oro No te confundas fácilmente No dejaste Mi corazón Me dormiría No hay remedio Pa'l corazón Mirame todo lo que brilla No es oro No te confundas Fácilmente Tú dejaste Mi corazón Enorme Diga Y otro remedio Pa'l corazón Ahora para todos Los mentirosos Mientes Oye Héctor y Aranga Por qué mientes Tanto Mentirosa Para todos Los mentirosos De esta noche Quiero que lo canten Con fuerza Miente Miente Todo el tiempo Miente Dice Lo que uno siente Miente Todo el tiempo Miente Miente Dice Lo que tú Miente Miente Todo el tiempo Todo el tiempo Te daría Te entregaría Mi vida Así es Tanto 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 es prometida, nunca, nunca he sufrido Tanto, tanto es prometida, nunca, nunca he sufrido Promesas, barcos, engaños, de tanto daño del rato Prefiero la muerte a este sufrimiento Promesas, barcos, engaños, de tanto daño del rato Prefiero la muerte a este sufrimiento Engañas mi vida con tantas mentiras Son tantas mentiras, llévate tu razón Mentira tu vida, mentira tu nombre Mentira tu risa, mentira tu llanto Engañas mi vida con tantas mentiras Son tantas mentiras, llévate tu corazón Mentira tu vida, mentira tu nombre Mentira tu risa, mentira tu llanto Mentira tu risa, mentira tu llanto Mentira tu risa, ay el cherry Es así Mentira tu risa, 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 Desde lejos he vendido, desde lejos he vendido Solamente, por querer y ser solamente, horas para leer Eso tú no reconoces, eso tú no reconoces Orgullo, guampanguino, protección, vayacujano ¡Vamos, al mesa! ¡Chaira, Chaira, Chaira, Chaira! Con todo, con todo, con todo Si tú me quisieras, como yo te quiero Si tú me quisieras, como yo te quiero Te daría la llave, de mi corazóncito Te daría la llave, de mi corazóncito Si tú me quisieras, como yo te quiero Si tú me quisieras, como yo te quiero Te daría la llave, de mi corazóncito Te daría la llave, de mi corazóncito Tú me quieres, yo te quiero Los daquitas nos queremos Ni tu padre, ni tu padre, nadie podrá separarnos Ni tu padre, ni tu padre, nadie podrá separarnos Saco largo Saco largo Toda la vida saco largo Saco largo Saco largo Toda la vida saco largo En tu casa, en la calle Toda la vida saco largo En tu casa, en la calle, toda la vida es largo largo Vengo solterita, no vengo tachada Vengo solterita, no vengo tachada Tachada para mi país, y aquí sigue el magrí Tachada para mi país, y aquí sigue el magrí Yo no estoy mandando cuatro corazones Yo no estoy mandando cuatro corazones Yo estoy doblecito, de una sola vez va Yo estoy doblecito, de una sola vez va ¡Y no baila! 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 Ok, que os ha sido las limitas musicales Para los grandes amigos que estamos haciendo Nos pidieron amor de dos soles Lo llevó a Carnavalito para Ayacucho Gracias.